¿Por qué no están tocando la puerta cerrada? ¿Papá? ¿De regreso? Me está poniendo bien tenso Oh my god No, 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 no Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Jevan Ali Genesis Y el día de hoy les traigo un nuevo juego de terror En este caso, el juego de Slender, el mundo espejo En sí está basado en el creepypasta de Slenderman Que ya salió hace añales, la verdad Pero en sí, Slenderman es como una montaña Rusa, puede ser que de momento el hype esté bien abajo Pero de repente, llega hasta acá Y en esta ocasión en sí, nos promete Bueno, nos prometen sorprender con Slender, el mundo espejo Creo que es el segundo juego de Slenderman Que tiene una historia bastante profunda La anterior entrega fue Slender The Arrival Que ya les traje en el canal Aunque solamente jugamos la parte de Las ocho páginas Que, bueno Ese capítulo está basado en el juego original De Slenderman The Edge Page Que la verdad, mi favorito Y que nos saca muy buenos sustos Y bueno, sin más que decir amigos Vamos a comenzar esta nueva aventura Espero que les guste Oh my god Son carteles de niños perdidos Slender, el mundo espejo Vaya, se miraba bastante prometedor Y muy diferente a los que A los que nos tenían acostumbrados anteriormente Soy papá Sorry, Kyle No podré llegar temprano esta noche Ok, parece ser que papá ha tenido una junta de trabajo Y nos ha dicho que Bueno, hay pan Cómete algo Ok Mr. White 26-6809 Ok, parece ser que somos Una pequeña niña Bueno, ahí en el juego Aquí en el juego Oye ¿Por qué andas descalzo? Bueno, la verdad Este juego se mira muy prometedor amigos Porque En sí Parece ser que Va a ser algo muy distinto A lo que nos han tenido acostumbrado Las varias versiones que han salido De Slenderman Creo que Solamente ha sido Slenderman The Arrival Bueno, Slender The Arrival En sí que Nos cuenta una historia El primer juego Solamente teníamos que recoger Unas Páginas En el bosque Que La verdad Estaba muy aterrado Oh my god Ay, güey Uf Oh my god Oh my god Oh my god Ok Creo que sí nos va a sacar unos buenos sustos Este juego La verdad Ok Vamos a avanzar Algo nos deben Nos tienen que decir Que hacer No hay una lámpara O algo Uy, es el relojito Trae buena ambientación Trae buena ambientación El juego Bastante buena Miren Aquí hay una lámpara Y baterías Y baterías Ok Presionar uno Palumbrar Ok No nos las vamos a gastar Ok Ok Tenemos que buscar el switch Del De la luz eléctrica Ay, güey Yo creo que en este juego Sí Me va a dar culo Me va a dar culo Ok ¿Qué dice? Ok Necesitamos La Clave de ahí Put away Debe de haber Un papelito O algo Por ahí La bañera Ok Podemos saltar Oh, oh La batería De la lámpara No hay que gastárnosla Si no es necesario Uy No me acostumbro A correr Con esto bien Oh, miren Aquí hay algo Voy a examinar A ver Vamos a poner La lámpara Oh Oh, aquí está 8.53 8.53 8.53 Ok ¿Dónde estaba Esa cosa? La cocina Creo que por acá Está la habitación Sí, aquí está Ok, ahí está Creo que era 8.53 ¿No? 8.53 Uy Ahí está Ahí está Ok, ahí está Ya tenemos la llave Eh, tomar Y creo que ya no hay nada más Creo que no Ok Oh, que me puedo sumar Qué chilo Nice Pero ahora ¿Dónde estará el sótano? Ok Creo que hemos usado Ya la llave Aquí Vale Tiene muy Mala pinta Esto Ok Creo que es ahí Pero necesitamos Algo Para subirnos Ok, vamos a buscar algo Una cajita Una maleta Una silla Ah Ahí está Esto De verdad Es que no me puedo Concentrar Ya me estoy Cagando Ok Ok, ahí está Ahí está Gato Madre Usar Oh, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay, no sé Por qué Me Me puedo agachar Con eso Me está dando Mucho miedo La melaneta Joder Bonus 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 No estoy asustado No estoy asustado Necesito tomar un descanso Sí, sí, sí A huevo Fue nuestra imaginación Aquí no No es mi habitación esta No, es aquí Aquí, aquí Aquí, mero Y si me escondo Me podré esconder Ok, sí Ok, por si lo necesitamos Nos cierven las luces Ni pedo Ok Vamos a dormir No pasó nada Nos Estamos cansados Nos Lo imaginamos Descansado Bueno Ok, por el momento en sí Amigos Ha estado muy sencillito Pero Creo que sí está logrando Su Objetivo ¿Eh? ¿Qué dice? Este sueño Otra vez Aquí estamos Extraño ¿Será como el mundo Al revés ¿Es el Slender? Todo Luce tan familiar Cabrón ¿Por qué estamos siguiendo ¿Por qué estamos siguiendo el Slender? ¿Qué dice? Ok No me va a aparcar en ningún tiempo Ok, eso está muy extraño Estoy siguiendo el Slenderman No sé si está buggeado o algo Pero bueno Pero bueno What the fuck Ay, güey Ahora sí nos está persiguiendo Creo que se estaba buggeando Amigos Creo que se medio buggeó No sé si está buggeando 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 ¡Cabrón! ¿Por qué no están tocando la puerta cerrada, papá? ¿De regreso? Me está poniendo bien tenso ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Y nuestra lámpara? Ok, aquí está ¿Qué fue eso? Hay que encontrar una salida Está bloqueada Ok, tenemos que encontrar una salida, amigos Ok, aquí hay una caja Vamos a agarrarla Sin gastarnos la batería Por supuesto Ok, creo que es por la ventana, tal vez Oh, pero salta Oh, mija Ok Después de un millón de intentos Pude Lograr subir Logré subir, que diga Ok Creo que Esto es lo que miramos en nuestro sueño Uf Uy, ok, ok, ok Así, mero Despacito Ah, ok Sí me había lastimado Ahí está mi vida Se está recuperando Ostras Huele Slendy Ok No estoy muy seguro ¿Qué tenemos que hacer, amigos? Pero Parece ser en sí Que El Slenderman Ha estado Raptando niños Y en esto Y visitándolos En sus casas Y bueno Creo que Ha sido el turno de nosotros Ok La madre Gracias Oh, my God Oh, my God Oh, my God Mil nietos de nosotros Oh Joder Qué susto Y aquí ¿Qué? Ok Ok Eso está cerrado Falta Algo ahí Un engranaje Ok Creo que Una palanca O algo así Para darle vuelta Entonces Vamos A buscarlo Mira nomás Ok Vamos a meternos A este túnel No sabemos Si tiene salida O no Pero bueno Se mira muy Tónico Aquí Ayúdame No Ayúdame Tónico Ok Vamos De regreso Una disculpa Amigos Estoy bien callado Pero la verdad Es que Este juego Me tiene La mano Ya saben En dónde Oh, no Oye, pero Está muy extraño Este juego La mera neta Pero me ha gustado Eh, como ha empezado Que Parece ser que Slender Ha estado Llevándose a los niños Ok Si, 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 si Oh, my God Está el de Slendy Está paralizado Está paralizado O algo Ok, ok Es que sigue ahí Paralizado Uy, una llave La llave, la llave, la llave Niña Deja de buquearte Ok, ya la agarré La madre Más velas No, no No me quiero esconder Aquí No me quiero esconder Aquí Ya tengo pesadillas Con Island Insulation Ostras Hay un dibujo Creo que es un dibujo de Slender Uy, aquí está Otra llave Ahí está Otra llave Otra llave Oh, a ver, a ver, a ver Adam Que Zara ¿Qué? Son llaves De De jaulas ¿Serán nombres De niños Esos? Ok Hemos agarrado Dos Quién sabe Cuántas Necesitemos Pero Ok, amigo Estoy Ok, amigos Estoy aquí Nuevamente De vuelta Encima Tuve que Dar Un montonal De vueltas Para encontrar Una llave Faltante Que estaba En esta mesita Para Abrir La puerta Que daba Como que Al jardín Ok Ahorita ya se me perdió Ok Ahí está Ahí está Ahí está Oh my god Este ambientecito Que le ponen al juego Si te da escalofríos Ok Ahí está la barra De estamina Arriba Aunque creo que Mi logo De Genesis Lo está topando Pero no podemos Estar Abusando De correr Porque nos cansamos Oye Si me vas a atropar Adrápame Este lugar Ya está muy extraño Yo creo que Aquí Si estamos En un espejo Y malamente No estamos soñando Ya Ok Atrás agarré Tres llaves De jaulas Sara Lily No me acuerdo Quien más Uy Y aquí Están los mentados Niños Son los niños Que Estarán perdidos Tal vez Ve con Dios Pero parece ¿Por qué parece Como si fueran espíritus? Tal vez Atraparan Las almas De los niños Es extraño Eso Me voy a perseguir A ver A dónde Me llevan Ah cabrón Usaron el muro Oh my god Ok Bueno Hasta aquí Ha llegado El juego Vaya Vaya Cuarto Fin Juego desarrollado Por Gracias por jugar Bueno Parece ser amigos Que este juego Lo van a estar Sacando por partes La verdad Algo bastante Diferente A los otros juegos De Slenderman Está bueno La ambientación Está muy buena Y si te saca Unos buenos sustos Esos Jumpscare Que han puesto Pero No me imagino Que Nos va a preparar Este juego Por el momento No nos Ha dado mucha Historia Solamente que Slenderman Ha estado En sí Adaptando A niños Visitándolos En su casa Oh my god Que inquietante Pero bueno amigos Si les ha gustado Este juego Los invito A que se suscriban Que le den A la campanita Para que se enteren Cuando les traiga La siguiente parte Claro Ya que los desarrolladores La están sacando Y bueno Espero que les haya gustado Los invito Que dejen su comentario Les estaré respondiendo Y les recuerdo Mi nombre es Yovan Agilionisis Y nos estamos viendo Hasta la próxima Nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!